En coordinación con la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Instrumenta Oaxaca 2016 convoca por treceavo año consecutivo a sus cursos para personas mayores de 10 años. José Luis Pérez Cruz, Coordinador de Comunicación Social de Instrumenta Oaxaca, informó que esta convocatoria está dirigida especialmente para oaxaqueños y músicos que radiquen en el Estado. La inscripción fue abierta a partir del primero de octubre y culminará el 25 del mismo mes, para posteriormente dar a conocer los resultados el 4 de noviembre e iniciar clases el 16 al 25 del mismo mes. Bueno, esta convocatoria surge cada año. Desde hace trece años Instrumenta Oaxaca ha sido un programa académico, pero también un programa artístico que fomenta no solamente el perfeccionamiento musical de músicos oaxaqueños de México y de Latinoamérica, sino también ha sido un programa que ha fomentado la creación de públicos hacia la música de concierto, pero también hacia la música tradicional oaxaqueña. En este 2016 se lanza una convocatoria que empezó a funcionar o que se abrió el 1 de octubre de este año 2016. Esta convocatoria se cierra el 25 de octubre y los resultados se van a conocer el 4 de noviembre de este año para que las clases inicien durante la emisión de Instrumenta Oaxaca 2016, que será del 16 al 27 de noviembre de este año. Y esta convocatoria va dirigida a todos los músicos oaxaqueños nacidos aquí en nuestra tierra, pero también a todos los músicos radicados aquí en Oaxaca y que quieran participar en Instrumenta Oaxaca en estos talleres de perfeccionamiento. En esta ocasión se centra y se dirige esta convocatoria a músicos nacidos en Oaxaca y a músicos también que radican aquí en Oaxaca a partir de los 11 años para participar en esta convocatoria, cuyo objetivo es que la música en Oaxaca crezca, tenga mayores oportunidades. Estos eventos tienen como objetivo difundir la cultura musical de los jóvenes, busca provocar el círculo virtuoso del diálogo entre la oralidad y la tradición de la música escrita, así como perfeccionar sus habilidades. José Luis Pérez precisó que los talentos que queden seleccionados se les dará una beca del 100%, habrá talleres para perfeccionar el manejo de los instrumentos y así preparar a jóvenes con calidad y visión musical. Asimismo, recalcó que los interesados en ser parte de los cursos pueden consultar la convocatoria completa en la página de Facebook Instrumenta Oaxaca o escribir al correo electrónico coordinacionacadémica arroba instrumenta.mx. Para todos los interesados en participar en Instrumenta Oaxaca 2016, se les avisa un gran estímulo que es que los que queden seleccionados, los músicos seleccionados, van a obtener una beca del 100% en estos talleres de perfeccionamiento musical. Entonces, es una magnífica oportunidad para todos los músicos oaxaqueños y radicados en nuestra tierra para que participen. Es un magnífico impulso que Instrumenta les otorga en este 2016. Y bueno, todos los interesados en participar pueden pedir mayor información en el correo electrónico coordinacionacadémica arroba instrumenta.mx y también pueden ingresar a la página de Facebook, que es la fanpage de Instrumenta Oaxaca, así la encuentran. Ahí pueden encontrar la convocatoria. Con imágenes de Víctor Manuel Martínez, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.